Somos ahora representantes de partidos de oposición quienes justificaron su salida del diálogo por una ley de partido y garantía electoral negando la acusación que les hiciera el secretario del PLD de que han tomado una decisión inmadura e irreflexiva. Shaira Castillo nos amplía. Para el senador reformista José Jacín, ese diálogo no tendría ningún sentido si el consenso a que se llegue no sería tomado en cuenta por el Senado. Yo creo que si hay un diálogo en el medio donde están participando todos los partidos, podemos un compadre, los sensatos de dar un compadre espera. Si no se da un compadre espera, ¿qué sentido tiene el diálogo? Jacín advirtió a la oposición le interesa todo, la ley de partidos y electoral, pero también la escogencia de los miembros de las altas cortes. El secretario general del Partido Revolucionario Moderno aseguró que la prepotencia de PLDistas es lo que les hace querer imponer su posición. El partido Alianza por la Democracia también defiende el retiro de la oposición del diálogo que encabeza Agrippino Núñez. Sin embargo, el presidente en funciones del Partido Reformista entiende que a pesar de las diferencias deben preservar las conversaciones. ¿Por qué el presidente Danilo Medina le pide a Monseñor Agrippino Núñez Collado que monte un diálogo? Teniendo el PLD el control de todos los poderes, teniendo el ejecutivo ni hablar. Control del poder legislativo, control de todas las altas cortes, control del poder electoral, control de la mayoría de los ayuntamientos. Entonces, ¿por qué pide ese diálogo? Porque el presidente Danilo Medina sabe que aquí hay una crisis político e institucional. Yo no quiero de ninguna manera contradecir la posición de los que están participando por parte del partido, pero yo creo que el diálogo se tiene que dar. El diálogo debe de seguir. Ante esta situación, el presidente del Consejo Económico y Social, Monseñor Agrippino Núñez Collado, anunció un receso hasta nuevo aviso del diálogo para consensuar una ley de partidos y de régimen electoral. Shaira Castillo N, CDN